Tronos de mi corazón Has morado dentro de mi ser Ven y reina Y establece tu reino sobre mí Y gobierna reconozco en tu amor Como el trono de mi corazón Has morado dentro de mi ser Ven y reina Y establece tu reino sobre mí Y gobierna reconozco en tu amor Ven Señor Jesús Ven y reina sobre mí A su voluntad En todo mi ser Y hace mi Señor Un fiel amor a vos Ven Señor Jesús Ven y reina sobre mí Y a su voluntad En todo mi ser Y hace mi Señor Un fiel adorador Ven y reina Música Soy el trono de mi corazón Al morar al entro en el ser Ven y reina Si estableces tu reino sobre mí Y gobierna con tu santo amor Por eso reina sobre mí Y a tu voz a buscar en todo mi ser Y hace mi Señor un tierra adorador Ven Señor Jesús Ven y reina sobre mí Y a tu voz a buscar en todo mi ser Y hace mi Señor un fiel adorador Ven y reina sobre mí Y a tu voz a buscar en todo mi ser Y a tu voz a buscar en todo mi ser Un fiel adorador Un fiel adorador Un fiel adorador Un fiel adorador Gracias.